La vaga de rey de cuernos, otra vez se oye el sonar Los callos ganó, pasaron, se pusieron a llorar Cuando llegaron la noticia, que fue acá el capital De forma muy grande, grusa, mata la lluvia o el pan No le dieron tiempo a nada, porque el miedo era muy grande Pasé creciendo para dos, rituales de probarles Por eso estaba en alquete, pero la vez sin alambre Póngase tu ya, que es para paz La vaga de rey de cuernos, otra vez se oye el sonar Los callos ganó, pasaron, se pusieron a llorar Cuando llegaron la noticia, que fue acá el tiempo Cuando llegaron la noticia, que fue acá el tiempo Por eso van a pegar con leña, no se la van a acabar Se empezaron los sacos de, de México a Culiacán La maraca ya la habrá, que están listos para mirar Tan lejos en la suelda, todos los que se lo saben bailar Yo con su pueblo equipo, no les podía disparar Se ganaron la partida, fue más bello de San Juan La lluvia con caerlos grandes, que de la casa le quedan Un padrillo de pochocos, a mí me echaron un mar A mí con su color teño, yo no quiero ver y llorar Aunque yo le pongo a mi chocas, que así que no vaya a faltar Si casi un despreciado, no se le van a mirar Hola que tal mi raza, les saludo Gracias por ver el video